El Conservatorio Municipal de Irún cumple 25 años y por ello han preparado un programa de actividades para celebrarlo. Una vez al mes, exalumnos y alumnos intercambiarán experiencias en una mesa-coloquio. Habrá conciertos por parte de profesores y músicos reconocidos a nivel internacional, un festival de música y danza y una exposición fotográfica en la que la ciudadanía puede participar enviando sus fotos. Es una muestra que permite recoger diferentes momentos de estos años, de estos 25 años, con ciertos premios, etc. Y va a contar también con material prestado por personas que han pasado por el centro. El Conservatorio Municipal de Irún ha cambiado durante estos 25 años. Las instalaciones se ampliaron y se ha pasado de 5 a 35 trabajadores. Comenzó con 5 profesores y en este momento ya somos más de 20 en lo que es el conservatorio, pero en total, en lo que es entre escuelas de música y conservatorio, pues estamos hablando de 35. En este tiempo, tanto los alumnos como el propio centro han recibido diferentes galardones. De alumnos premiados, de alumnos que han alcanzado la profesionalidad, de reconocimientos a nuestro centro, premios, tanto por éxitos conseguidos de los alumnos como por el mismo sistema de gestión que se implantó en su día. Precisamente el Conservatorio Municipal de Irún fue el primer centro de Europa en conseguir una ISO. Fuimos el primer centro de Europa de enseñanza musical que conseguía una ISO 9001-2000, lo que en su momento fue bastante novedoso. 25 años de vivencias y experiencias en los que el centro se ha ido adaptando a las necesidades de cada tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!